hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo saber si una computadora es compatible con un windows de 64 bits para ello yo les voy a dejar un pequeño programa en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan descargar este es un programa portable por lo que no es no será necesario instalarlo sólo lo abrimos y nos aparecerá esta interfase como vemos acá me dice que yo tengo un sistema de 32 bits y que mi sistema no soporta 64 bits en caso de que mi sistema si soporte los 64 bits nos va a aparecer de esta manera nos va a decir que es un sistema de 32 bits y que si soporta un sistema de 64 bits bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo no olviden dejar su like suscribirse y compartir el vídeo